Hola amigos de HogarTV, yo soy el Dr. Germán Buitrago, urólogo, sexólogo, miembro de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual y el día de hoy hablaremos de la disfunción eréctil. Entonces, ¿qué es la disfunción eréctil? ¿Cómo podemos evitarla? ¿Cómo la tratamos? Y bueno, en términos generales. La disfunción eréctil es lo que muchas veces las personas denominan la mal llamada impotencia. Mal llamada es un término, porque es un término peyorativo, que la persona no se siente bien cuando le dicen que tiene algo que es impotente, que es incapaz o algo así, no le relacionan con eso. Simplemente es la no posibilidad de tener una buena erección o una erección de suficiente calidad para tener una buena penetración y una actividad sexual satisfactoria. Y cuando esto se prolonga en el transcurso del tiempo. Esto es la disfunción eréctil. ¿A quiénes les da disfunción eréctil? A los hombres de cualquier edad les puede dar. Generalmente son personas mayores, generalmente se presenta desde el punto de vista orgánico, porque funciona algo mal en el cuerpo, principalmente los pacientes que son obesos, que no hacen ejercicio, que no han cuidado sus niveles de colesterol, triglicéridos, su tensión arterial. ¿Por qué? Porque para que el pene se pare, se necesita que las arterias que llevan la sangre al pene sean las arterias sanas, que los nervios funcionen bien. Entonces, cuando esto no se da, cuando hay unos nervios alterados, cuando hay un problema arterial, cuando hay un problema venoso, entonces puede haber problemas de erección desde el punto de vista orgánico. Esta es la disfunción eréctil orgánica. Pero también se presenta fallas eréctivas, más que disfunción eréctil como tal. Cuando hay unos temas situacionales, cuando a veces se para bien, a veces no se para. Con una pareja se para bien, con otra pareja no se para bien. Entonces esto se relaciona más que todo es a la ansiedad, a una disposición mental. ¿Por qué? Porque para tener un buen desempeño sexual. Se entra que la parte orgánica esté bien, pero también que la parte mental está bien. Si tenemos la parte orgánica bien, pero la parte mental está tambaleando, la cosa no funciona. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué influye tanto esta parte mental? Porque cuando hay ansiedad, cuando hay estrés, el cuerpo produce una sustancia llamada adrenalina. Y la adrenalina tiene el efecto bioquímico de tumbar la erección. Entonces, por eso, una persona puede tener fallas eréctivas. Si de pronto dice, hombre, pero es que yo en la masturbación tengo buena erección. Yo en las mañanas me levanto y tengo erecciones maravillosas, pero voy a estar con mi pareja y no se me para. ¿Qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado que se angustió en algún momento. A todos se nos ha caído la erección en una relación sexual en algún momento de la vida. ¿Por qué? Porque estoy pensando en otra cosa, porque estoy muy cansado, porque estoy estresado y se me cayó la erección. Y ya, no pasa nada. Si esto no le da trascendencia, no hay lío. Pero si en cambio me preocupo y digo, uy, no, y la próxima vez qué tal, y entonces ahorita voy a estar con mi pareja otra vez y me estreso, entonces produzco adrenalina y tumbo la erección, sin que tenga un problema orgánico. Entonces, por eso es que cuando una persona tenga erecciones que no son suficientes para la penetración o que se caen durante la relación sexual, hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda para enfocarlo, ya sea desde el punto de vista orgánico o desde el punto de vista psicógeno. ¿Cómo podemos evitar la difusión eréctil? Pues, hombre, como yo les decía, teniendo una vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo sanamente, teniendo un peso adecuado y de esta forma vamos a tener las arterias funcionando, los nervios funcionando, las venas funcionando y seguramente van a pasar los años y los años y los años y van a tener una erección maravillosa y vamos a disfrutar plenamente nuestra vida sexual. Por el contrario, personas hipertensas, obesas, sedentarias, diabéticos, no es que, hombre, ya le dio la enfermedad, ya te fregaste. No, pues si le diagnosticas la enfermedad lo que tiene que hacer es cuidarse, mantener esos niveles adecuados, esa atención adecuada, tomarse los medicamentos indicados para la atención y en la medida que esté controlada su enfermedad, pues uno esperaría que no se presente esta disfunción. Y también es importante consultar al médico periódicamente y hacerse algunos exámenes como colesterol, triglicéridos, azúcar, porque hay ciertas cosas, ciertas enfermedades como alteración de los lípidos, la dislipidemia, la diabetes, que muchas veces el paciente no siente nada especial y pueden pasar 2, 3, 4 años sin que se le diagnostique la diabetes y estar la enfermedad dañando los sistemas. Por eso se habla de que la hipertensión o la diabetes son asesinos silenciosos, ya cuando el paciente se da cuenta es porque ya hay un daño. Entonces es recomendable consultar periódicamente al médico, hacerse chequeos para saber que todo está funcionando bien. Entonces ya hablamos de qué es la disfunción eréctil, qué la produce, ahora qué tratamientos tenemos. Cuando una persona diagnosticamos disfunción eréctil, hacemos un abordaje que tratamos primero la parte psicógena para ver también que todo esté funcionando bien en la parte situacional. Miramos cómo están sus niveles de colesterol, sus triglicéridos, su tensión, se hace ejercicio. Corregimos esos factores que están funcionando mal, porque es que si no los corregimos, esa disfunción eréctil que era leve en 2 o 3 años ya es moderada y en 5 o 10 años ya es severa. ¿Por qué? Porque no corrigió los factores, porque era obeso y no le dijimos que bajara de peso, porque no hace ejercicio y no le dijimos que tiene que hacerlo. Entonces tenemos que corregir esos factores porque el solo hecho de bajar de peso y hacer ejercicio mejora en alguna medida la calidad de erección y eso ha sido demostrado en varios estudios. Entonces lo primero es corregir esos factores que generan la disfunción eréctil y lo segundo es interactuar entonces con tratamiento. En primer lugar tenemos tratamiento farmacológico en tabletas, el famoso Viagra y todos los medicamentos de la familia de este medicamento. Cuando los pacientes no responden a tabletas, entonces utilizamos ampollas que producen la erección. Pero hay algunos pacientes con disfunción eréctil severa, pacientes que han sido llevados a cirugías que se dañan algunos nervios o unos diabéticos que ya tienen unos daños importantísimos en su parte endotelial, en sus arterias y sus venas y en la parte nerviosa, que no responden ni siquiera a tabletas y ni siquiera a ampollas. Entonces en ese caso tenemos una excelente alternativa que es la prótesis peneana. La prótesis peneana es un dispositivo, son unos cilindros que se colocan dentro de las estructuras del pene mediante una cirugía y eso reemplaza los mecanismos de la erección. No es una prótesis como la que pensamos convencionalmente que va encima, que reemplaza la pierna y es de plástico, no. Esto va dentro del pene, reemplaza una parte de funcionamiento, pero la parte anatómica, digamos externa, queda exactamente igual. El pene se ve exactamente igual. En cirugía se colocan los dispositivos dentro de las estructuras del pene, dentro del cuerpo cavernoso. La prótesis maleable se lleva hacia arriba del pene y si tiene la erección, se lleva hacia abajo, ¿sí? Y la prótesis hidráulica se activa un dispositivo que se activa en el escroto, se llena el pene, se tiene la relación sexual y con otro dispositivo se va a la erección. Digamos, si lo quieren ver un poco más detallado, yo tengo un canal, un canal en YouTube, canal Germán Buitrago en YouTube y hay un video que subí recientemente que es prótesis peneana parte 1 y ahí se ve exactamente, se ve perfectamente bien la cirugía, cómo funciona, cómo está ahí. Ahí pueden tener una idea muy bien aproximada para tomar una decisión. Los pacientes que tienen disfunción eréctil moderada y ya los medicamentos no están haciendo efecto para que puedan tomar una decisión al respecto. Entonces, digamos que en términos generales, eso es lo que funciona con la disfunción eréctil. Definición es no poder tener una erección de adecuada calidad para la relación sexual que lo produce básicamente malos hábitos de vida, no hacer ejercicio, no cuidar el peso, no comer sanamente. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues haciendo lo contrario, comiendo sanamente, haciendo ejercicio, manteniendo peso adecuado, ¿sí? ¿Y cómo podemos tratarla? Con pastillas, con ampollas o con prótesis peneana. Prácticamente todos los pacientes podemos solucionarle su problema de erección. ¿A quién debemos consultar? Al urólogo. El urólogo es el que tiene los conocimientos para manejar la disfunción eréctil y los urólogos expertos en sexualidad, pues somos los que colocamos las prótesis peneanas, los que hacemos este tipo de cirugías y que podemos tener un bagaje un poco más amplio en donde podemos manejar todo de una forma un poco más integral. Entonces, la invitación es que tengan una vida saludable para que tenga una erección satisfactoria y si no tiene una erección satisfactoria, busquen a Chuna. ¡Gracias! 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 Gracias.